¡Gracias! Bueno, me voy con actitud, así que es todo muy positivo, muy contento. Gracias. Bueno, muchas gracias por invitarnos a los chicos de 58 por la buena onda y muy contento de aprender a todos los que son las buenas cámaras. Excelente, muy bueno, muy bueno todo, como siempre, de 58. En realidad era lo que estábamos esperando, las cámaras de seguridad para incorporarla al sistema. Gracias. Gracias. Para que quede suelto este ámbito, me pareció muy interesante. Somos fans del grupo. Che, bueno, muy contento, muy bueno. Es la primera vez que vengo, estoy empezando a hacer un poquito con esto. Así que bien. Muy interesante. Muchas gracias. La verdad que excelente todo, muy instructivo y muy buena capacitación. La verdad, todo muy bien. La presentación excelente para conocer productos nuevos y para ver si mejoramos el mercado de negocios. Todo muy lindo. Muy bien. Bueno, muy linda la charla, la presentación. Más que agradecido a X28 y a Colino. Conforme, esperamos poder comercializar el producto a todos nuestros clientes. Muy bien. Muy agradecido por la invitación y, la verdad, muy buenos productos que estamos hoy en la nueva gama de X28. Muy linda la presentación, espero no sirva y me llevo un otro cliente. Muchísimas gracias. Así que agradecido, muy lindo. No es la primera vez que vengo. Siempre, la verdad, que me ha sentido muy bien. Me llevo muchas herramientas. Bueno, nada. La verdad que muy agradecido por la charla. Fue muy interesante, muy bien. Lo hago con actitud por más ventas. Así que, bueno, muchísimas gracias a X28. Excelente el curso. Muy, muy, muy bueno. Fue una excelente presentación. La van Premier de las cámaras. Fue muy buena. Realmente, a mí no me sorprende. Pero bueno, Lucas, soy la primera vez. Así que quiero que él diga la invitación de la misión. Y vamos a tratar de emplear todo lo que son todas las herramientas que nos brindaron hoy. O sea, tanto comercial como técnica. Y ubicarla a los productos, ¿no? Para poder sacarle mejor provecho a esto. Bueno, la verdad, la oportunidad es que tengo una nueva presentación de X28. Claro, es todo muy bueno. La parte técnica y, tal vez, marketing. Y bueno, espero volver en una próxima presentación. Quiero agradecer primero a toda la gente de X28 que ya ha 22 años en la marca. Y creo que vamos más firme que el último. Muchísimas gracias. Hasta siempre. Muy bueno todo. Muy bueno el producto. Y me voy muy contento. Todo muy bueno. Y a la que nos salimos. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Y cómo es y podemos salir. La verdad que muy bueno. Me gustó. Y voy a seguir viniendo a los cursos por estar en la parte. Gracias. Bueno, como siempre, queremos agradecer a la gente de X28. Y también los cursos de venta que son importantes. Muchas veces se recuerdan. Según lo ponen en práctica. Como siempre, estamos muy interesados de X28. Gracias por haberme invitado al curso. Así que vamos con X28. Lo agradecer. La verdad que estuvo muy bien de la gente. Bueno, gracias por todo. Muy buena la capacitación. Así que excelente con las cámaras. Muchas gracias, eh. No estamos, bueno, nada. Agradecidos por su equipo técnico. Muchísimas gracias. Muy amables. Las impuestas súper claras. Al iguales que no hay dinero y la calidad. Así que nada. Muy conforme en el equipo de cursos. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Perfecto. La verdad que me encantó. Hicimos muchos kilómetros para estar acá y compartir todos juntos con la comunidad de X28. La presentación de cámaras. La parte de marketing. Los elementos. Y sobre todo el grupo de venta que la rompió. Un fenomeno. Muy bueno el evento. Muy buena información. Y la verdad que es un producto que va a mejorar nuestro servicio. Gracias por todo. Excelente. Muy buen año. Muchísimas gracias. Gracias. Por haber venido chicos de Buenos Aires. Y acá estamos, sumando. Por supuesto. El esfuerzo de cada día.